Querido diario, mi nombre es Henrietta Swan-Levitt y formo parte del Harén de Piquerín. ¿Sí? ¿Han oído bien? El Harén de Piquerín. Así es como nos llaman al grupo de mujeres que trabajamos para Edward Charles Piquerín. ¿Que cuál es nuestro trabajo? No sean mal pensados. Somos computadoras. Sí, sí, ya sé que no tengo aspecto de computadora, pero permítame que se lo explique todo desde el principio. A unas pocas manzanas de aquí se encuentra el Observatorio Astronómico de Harvard, del que el señor Piquerín es director. El observatorio se ha embarcado en el más ambicioso proyecto astronómico que uno pueda imaginar. Catalogar la posición, el brillo y el color de todas las estrellas del cielo. Para ello cuenta con dos telescopios. Uno aquí en Harvard y otro en Arequipa, en Perú, para fotografiar el cielo del hemisferio sur. Cada día llegan cajas y cajas llenas de placas del cielo nocturno como estas. Decenas de miles de estrellas que hay que analizar una por una. Una tarea tediosa e ingrata, pero necesaria para comprender cómo es nuestro universo. Y aquí es donde el señor Piquerín tuvo su genial idea. Contratar mujeres. En palabras del propio señor Piquerín... Las mujeres tienen la destreza para realizar trabajos repetitivos, no creativos. Y somos mucho más baratas, ya que cobramos 25 centavos la hora. El sueldo mínimo. Así que día tras día, mis compañeras y yo, el harén de Piquerín, pasamos 7 horas diarias, 6 días a la semana, analizando sistemáticamente placa por placa. Pero que conste que no me quejo. Cobramos un sueldo, tenemos un mes de vacaciones, trabajamos en algo que no es limpiar o ser maestra, y estamos más cerca de la universidad de lo que cualquier mujer podría haber soñado. Y además hacemos una gran labor por la ciencia. Y haríamos más... Si este necio fuese capaz de ver lo que tiene delante de sus narices. Si este orangután pudiese tan solo intuir que en Harvard su harén está fraguando la astrofísica del siglo XX. Que si nos dejara explorar, desarrollar y publicar nuestras propias ideas científicas, habríamos avanzado muchísimo más en nuestro conocimiento sobre el cosmos. Pero no, para él, como para muchos otros... El mejor servicio que las mujeres podrían prestar a la astronomía es la mira acumulación de hechos. ¡Anda al ciro para allá! Que contenta me tienes. Por eso he decidido tener un diario en el que plasmar mis inquietudes científicas. ¿Que cuál ha sido mi aportación a la astronomía? ¿Ven esto? Digamos que he descubierto una regla para medir distancias en el universo. Pero de eso ya hablaremos. ¡Hasta la próxima! Si este orangután pudiese tan solo intuir que en Harvard su harén está desarrollando, fraguando la futura, fraguando la física de la... Si este orangután fuese sansor, fraguando la... Y publicar nuestras propias ideas científicas, habríamos conocido mucho más sobre el mundo de la razón de la sansor, fraguando la... Pero no, para él, como para muchos otros... No era el único. El mejor. Sabía yo que no era el único. ¡Suscríbete al canal!